No nos dejaron entrar a la sección 4, al hospital, todo ya legal, no nos dejan entrar a nuestro secretario Alejandro Islas para que hable con los compañeros, los compañeros adentro están, todos cerraron, todos dejaron aquí, están encerrados ahí, los compañeros no los dejan salir, sí, y también familiares están afuera. Sí, están aquí, policías, y policías aquí no los dejan entrar a familiares, que porque hay contingencia de coronavirus. ¿Qué piensan realmente? La gente no entiende eso, con el dolor de uno, es que no es justo. A los familiares los sacaron, que porque está muy fuerte el coronavirus, y entonces tienen que estar afuera, el doctor Oscar Aguilar los sacó. Están muy molestos, muy enojados los familiares. ¡MAC! 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 ¡Vamos!